No siempre Dios te responde de inmediato Algunas veces Dios se toma un tiempo Y ahí es muy importante Mantenerse mirando al Señor Porque cuando viene la prueba Cuando viene el momento difícil Cuando tú estás esperando algo y no pasa Hay una posibilidad de que te desesperes No Unos dicen no Dios no me escuchó O Dios no me escucha a mí Dios no me hace caso a mí Así que ni para qué voy a la iglesia Mejor me alejo, no vuelvo De por sí no va a cambiar nada ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? No levanten la mano Pero la clave aquí está que tú mantengas tu mirada Que mantengamos nuestra mirada En el que está por encima de todo En el que puede cambiar Miren El cerebro humano es tan impresionantemente complejo Pero tan impresionantemente poderoso Lo diseño Dios Pero Dios lo diseño Believe it or not Lo diseño para que dé el máximo potencial Cuando nos conectamos a Él Solamente conectados al Señor Vamos a desarrollar nuestro máximo potencial Solo conectados a Dios Vas a desarrollar tu verdadera inteligencia Hay algunos que se creen muy inteligentes Y toman decisiones Sin tomar en cuenta La opinión de Dios Pero terminan estrellándose Yo fui uno de esos Yo me estrellé muchas veces Y mi familia sufrió las consecuencias Porque Yo fui uno de los escépticos Muy analítico Yo siempre lo he analizado todo en mi vida Y hasta el día de hoy lo analizo Solo que ya aprendí Que a Dios no lo analizo A Dios lo obedezco Me costó Me costó aprenderlo Pero Ya lo estoy aprendiendo Todavía me falta un poquito Pero yo creo que ya estoy bastante cerca Decidí obedecer En vez de Analizar y cuestionar a Dios Porque cuando yo me pongo a analizar Y a cuestionar a Dios Estoy entrando en mi propia sabiduría Y cuando entro en mi propia sabiduría La probabilidad de que me hunda Es muy alta ¿Cuántos quieren hundirse aquí? ¿Nadie? Ah son sabios Muy bien Entonces ¿Qué tienes que hacer para no hundirte? Poner tu mirada En el Señor Poner tu mirada en el Señor O sea poner tu mirada en su palabra Para ver qué instrucciones tiene Él Para cambiar mi manera de vivir Entonces Van a comenzarnos A ir A salir bien Todas las cosas Pedro gritó Sálvame Señor Ya cuando Se estaba hundiendo Y de inmediato Jesús se extendió la mano Y lo agarró Si acaso Te pasa Que te va a pasar Porque me ha pasado a mí también Que a pesar de que sabemos Que no tenemos que hacer algo Y metemos la pata Y lo seguimos haciendo Mi hermano Recapacita Uy Me equivoqué Vengo Le pido perdón a Dios Y a la persona Que haya lastimado Que haya ofendido Si es tu pareja Si es tu hermano Tu hijo Tu papá Tu familia Quien sea Pide perdón Arrepiéntete Pídele a Dios Y Él Va a tender tu mano Su mano Y te va a sacar Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!